Y aquí en estudio estamos de nuevo con Martin Gag, experto en ética y religión, para analizar desde el punto de vista político y religioso esta visita del Papa Francisco a Cuba. Bueno, Martin, acabamos de escuchar a nuestro corresponsal en La Habana, Darío Menor, nos contaba que efectivamente, contrario a lo que pensábamos, el Papa sí ha intentado reunirse con disidentes, pero no ha podido. ¿Qué significa esto? Cambia un poco el tenor de la forma en la que hemos estado relatando el viaje del Papa. Hasta ahora muchos medios se hicieron eco de la idea de que de alguna manera los disidentes cubanos eran los grandes olvidos del viaje, que no había realmente un interés concreto, que si había un interés por lo menos iba a ser dejado de costado en relación a las necesidades políticas más primarias y a la agenda más básica que era justamente la cuestión pastoral y el apoyo de la Iglesia y las relaciones con Estados Unidos. Vemos efectivamente que hubo un intento de reunirse con disidentes, sabemos ahora que el Vaticano, por medio de la Nunciatura, invitó a los disidentes a acercarse a la Nunciatura para reunirse con el Papa y que no lo lograron porque fueron arrestados. Y esto obviamente quiere decir que efectivamente el Vaticano estaba no solamente trabajando en pos de disidente, sino que estaba haciéndolo de forma subrepticia para probablemente no hacer de esto un gran tema. Esta es la forma en la que en general se ha manejado el Papa en diferentes cuestiones políticas. ¿Cambia realmente un poco el tenor de la relación o como entendemos el tenor de la relación entre Vaticano y el gobierno cubano? Creo yo. Bueno, brevemente dinos por favor si con esto se puede interpretar de una forma más contundente las palabras que expresó el Papa Francisco durante la misa que celebró en La Habana. Sí, digamos, estas cosas trascendieron hoy, pero evidentemente empezaron ayer. Entonces, lo que se dijo hoy durante la misa, todo este llamamiento a cambiar las disposiciones políticas, evidentemente ahora tal vez pueda ser entendido como un llamado a las autoridades a cambiar la forma de hacer política en Cuba. Martín Gack, gracias por este análisis que nos haces de la visita del Papa a Cuba. De nada.